¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nadando, nadando en el río Que en la corriente me arrastre contigo Soy la fuerza de tus debilidades El comienzo de lo que se acabe Soy cacao para tus labios secos Y las flores que alegran tu calle Soy aroma de café, soy fruta Lino fino, pan y bien me sabe Soy la estrella que luce en el cielo Soy el faro por si al mar tú sales Nadando en el lago De tus ojos y los Nadando en el lago Nadando contigo Nadando, nadando Nadando en el río Que en la corriente me arrastre contigo Soy silencio para cuando duermes Soy las noches para que descanses Agua, tierra, todo y nada Mucho, mucho, poco fuego y aire Nadando en el lago Nadando en el lago De tus ojos vivos Nadando en el lago Nadando contigo Nadando, nadando Nadando, nadando Nadando en el río Que en la corriente me arrastre contigo Nadando en el lago Nadando en el lago Nadando contigo Nadando contigo Nadando en el lago Nadando en el lago Nadando en el lago Nadando en el lago Las под piezas desociados Las con minutes Nadando en el lago Nadando en el lago Nadando en el lago Nadando en al lago Gracias.